La cada vez mayor prevalencia de los drones y robots de combate ha menguado la dependencia de infantería humana. Como ya he dicho, no tenemos más comunicados que hacer por ahora. Seguiremos explorando vías diplomáticas de negociación. El acuerdo Queensland niega haber enviado tropas a la región y declara que sigue buscando una solución diplomática para este punto muerto. Ahora, colaboramos estrechamente con nuestros aliados para proporcionar el apoyo táctico necesario. ¿Desde cuándo hacemos esto, Hendrix? Cinco años, más o menos. Ya me lo parecía. ¿Ha pensado que será de nosotros? No, ya me conoce. Suelo dejarme llevar. La estación negra local de la CIA no da señales. Se instaló tras el desastre de Singapur, con el único objetivo de vigilar las operaciones locales. Desde que el muro se erigió y las autoridades dejaron las evacuaciones, el lugar se encuentra sitiado por la organización criminal dominante, los 54 inmortales. Cuénteme todo lo que sabe de la CIA. El paquete de datos contenía todo lo acontecido. Una explosión en la antigua instalación de Colesense mató a 300.000 y las supertormentas acabaron con los intentos de evacuación y recuperación. ¿Y qué se le ha perdido a la CIA aquí para enviarnos a investigar? Los inmortales han hallado vínculos con el CDP y sus aliados. Tráfico de armas y tecnología. Con razón, la CIA está preocupada. Joder, ni se puede imaginar lo bien que me sabe esto. Después de las raciones de combate asquerosas, me sabe a gloria. Puede añadirles un aditivo para que todo sepa bien. Si hiciese eso, luego no apreciaría la comida de verdad. Veo que no nos andamos con chiquitas. Bueno, nosotros no pasamos de aquí. ¿Qué? Vamos, manos a la obra. En esta cloaca sin ley. Es bueno que nos digan. Por todos los medios necesarios. Cuando la tormenta golpee con fuerza, tendremos vientos de 250 kilómetros por hora. Tome esto. No queremos que salga volando. Cain, vamos a interferir las comunicaciones de los 54 inmortales. Recibido. Me temo que van a tener que hacer una parada en el camino. Los inmortales ya han accedido a la estación negra. Están preparando un cargamento para los muelles. ¿Por qué atacan los inmortales un poblado de chaboras? Debe de haber algo que les interesa. Si algún material delicado cae en manos del CDP, podría resultar muy dañino para el acuerdo Winslow. Estamos esperando confirmación para atacar con Winslow. Pero tendrá que interceptarlo. Debemos estar seguros al 100%. Entendido. Vamos para allá. Actividad al frente. ¡Bajáchase! Los inmortales trafican con personas. Las venden. Para que el comprador haga lo que quiera con ellas. Por eso atacaron el poblado de chaboras. ¿Qué le están poniendo en el cuello? El collar es para que no huyan. ¡Eh, eh, Hendrix! No podemos. Esa no es la misión. Podemos matar a ese cabrón. ¡Acubierto! ¡Fíjame! ¡Atención! Entra un camión en la zona. ¡Las granadas no servirán! ¡Entendido! ¡Los explosivos no hacen nada! ¡Su blindaje es muy resistente! ¡Enemigos en el tercer piso del edificio! ¡Acabe con ellos ahora mismo! ¡Use el lanzador de enjambres! ¡Vamos! ¡Elimine a ese cabrón! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Despejado Vaya un cabronazo más duro No me extraña Ahí fuera los inmortales pueden agenciarse prácticamente cualquier arma o equipo Los vientos soplarán con más fuerza en posiciones elevadas Prepárese para colocar el lanzavirotes y agárrese bien ¡El viento arrecia! Use el lanzavirotes ¡Sujécese! ¡Use el lanzavirotes! Autorización para ataque control ¡Preparados! ¡Lanzamos a paquete! Efecto negativo, la supertormenta es muy intensa La tormenta va a ir a peor ¡Va la mierda! Game, vamos a entrar ¡Centrix! ¡Aguante la posición! Las olas nos van a dar problemas ¡Tenga a mano el lanzavirotes! ¡Cuidado con las olas! ¡Use el lanzavirotes! ¡Centrix! ¡Así le quedan corretes! ¡Ahora es el momento de lanzarlos! Recibido, Hendrix ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos tenemos encima! ¡Ganada enemiga! ¡La tormenta empeora! ¡Esta zona no va a ser viable en breve! La visibilidad empeora Hay que activar el modo táctico para que no nos cojan por sorpresa La visibilidad empeora el modo táctico para que no nos cojan por sorpresa ¡Despejado! ¡Kane, hemos llegado al cargamento! ¿Y ahora qué? Tienen que interactuar. Usaré su IND para extraer la información y borrarla ¿Puede hacer eso? Su IND se conecta a nuestra base de datos. Todas las transmisiones se registran Archivos asegurados y clasificados La tormenta empeora. Esa cisterna parece casi arrancada de la escollera Entendido. Gracias, Kane Yo me ocupo de la cubierta superior y usted de la inferior ¡Vamos! ¡La tormenta retia! ¡Adárnese! ¡El barco va a destrozar el bolle como si fuese de papel! ¡Hay que saltarse! ¡Ya! ¡Vamos ahora! Hay un túnel del metro delante. Los llevará al metro de comunicaciones de los inmortales Creo que tenemos que bajarnos Creo que tenemos que bajarnos Kane, nos acercamos al centro de comunicaciones. Informaremos cuando despejemos la zona Dense prisa. Se ha filtrado información al CDP detallando las vulnerabilidades en las tropas de nuestros aliados Será inevitable que suframos grandes pérdidas. Tenemos que evitarlo Entendido Silencio Ahí está Marcando los blancos Voy a atacar con luciérnagas Baja confirmada Avanzando al primer piso Enemigos por arriba y abajo En el último piso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 ¡Avanzando al segundo piso! ¡Esos cabrones tienen escudos antidisturbios! ¡Lance granadas de fragmentación! ¡Avanzando al segundo piso! ¡Avanzando al tercer piso! ¡Gain! ¡Estamos terminando el barrido! ¡Un líder! ¡A cubierto! ¡A traer! ¿Hendrick le ha dado? ¡No lo tengo! ¡De cojones! ¿Quién dispara? ¿Se encuentran bien? Agente Cain Le dije que se quedase arriba Parecían necesitar ayuda Además han armado tanto jaleo que habrán alertado a toda la maldita infantería de los inmortales Hay que continuar Eliminen sus comunicaciones antes de que se den cuenta de lo que está pasando ¡Síganme! ¡Adelante! ¡Bloqueado! Hay un desvío por un relé secundario Puede localizarlo Un segundo Listo Ya puede encargar el inhibidor desde ahí Nos vemos en la estación negra Indica que la estación fue atacada por la principal fuerza militar de la zona y perdimos la comunicación Dudo que haya supervivientes Cain Nos acercamos al relé de comunicaciones Y está muy protegido ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Muchas painting ¡Sámos ¡ fehér ¡Me ¡Suscríbete! ¡Vamos a por el relé! ¡Que esos cabrones no se comuniquen entre ellos! ¡Kane! ¡Estamos desactivando las comunicaciones! ¿Dónde está? Veo la estación negra y está llena de inmortales. Actualizaré su interfaz. ¡Allá vamos! ¿Hemos terminado? ¡Hemos terminado! La estructura es inestable y se podría romper por cualquier parte. ¡Cuidado, Hendrick! ¡Ese edificio se viene abajo! ¡Vigilen sus pasos! ¡No querrán que aparezcan las palabras mal tiempo en sus episodios! Este lugar se viene abajo. Cuesta creer que aún haya gente que viva aquí. Aún siguen ahí. Se llevarán todo lo que puedan antes de que arrecien la tormenta. ¿Qué es lo que sugiere? ¡Ataquemos nosotros antes que la tormenta! ¡Se acercan enemigos por delante! Los grandes tienen que reiniciarse. Elimínenos mientras tengamos ocasión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Líder enemigo! ¡Llegan tres fuerzas por la calle! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No son planos! ¡Vamos con ellos! ¡Nos tenemos al fin! Kane, vemos la estación negra. Bien. Veamos qué cojones es todo esto. ¿Qué coño ha pasado aquí? Alguien tenía prisa. ¿Kane? Pueden ser detonaciones de grande los inmortales. Si hubiesen estallado hacia adentro. Lo hicieron hacia fuera. Hay algo delante. Prepárese. ¡Suscríbete! ¿Ha oído eso? Hay alguien ahí. Abramos esta puerta. ¡Vamos! No hay que usar la fuerza bruta. A veces vale solo con llamar. Déjese bañar como en las suaves olas del mar más azul. Déjese emboder y reconfortar. Imagine un lugar tranquilo. Imagine un lugar seguro. ¡Apague esa mierda! Imagínese en un bosque congelado. ¿Pero qué coño es esto, Kane? Realizando búsqueda. Negación de la reencarnación. Perpetrado por J. John. Un ejecutor de los 54 inmortales. Era un método de ejecución para sus peores enemigos. Cuando aún estaban vivos. ¿O no? No puede ser. ¿Qué? ¿Algo más? Las unidades de datos no están. Las imágenes de vigilancia, los informes, todo lo que teníamos que descargar y borrar. Las copias locales de las sedes clandestinas. Sincronizan a diario todas las actividades globales de la CIA. ¡Si ven la luz! Peligrarán todas las operaciones de la CIA en el mundo. ¿Y el rastreador de la unidad? Las biocúpulas. El centro de operaciones de los 54 inmortales y hogar de los inseparables hermanos y líderes, Gomin y Gossiulan. Pues cojamos nuestras unidades y a por ellos. No creo que los inmortales les matasen. Vieron las puertas estallardas de dentro, les vieron perforar. No entraron en esta sala. ¿Y quién cree que lo hizo? ¿Quién más tenía acceso? En la última operación grabada de esta estación participó una unidad Black Cyber Ops del Acuerdo Winslow. El equipo de John Taylor. ¿Qué? ¿Cree que tienen algo que ver con estos asesinatos? ¡Ni de coña, Kane! Conozco a Taylor. No traicionaría a uno de los suyos.